el último paso en el proceso de diseño de ingeniería es compartir su solución una exposición es una excelente forma de hacerlo al exponer ayudan a sus amigos a sus familias y a la comunidad a descubrir una nueva forma de resolver un problema así como ingenieros sea cual sea el estilo que elijan para exponer recuerden que lo importante es contar una buena historia aquí tienen siete sugerencias para exponer con éxito 1 planeen su historia cada buen relato tiene un principio un medio y un final trabajen en equipo para organizar su historia y decidan qué aportará cada miembro del grupo 2 sean realistas los detalles hacen que un relato corregida compartan sus éxitos y también sus fracasos 3 usen elementos visuales muestren sus primeros dibujos fotos del proceso y por supuesto hagan una demostración del diseño contarle al público lo que sucedió es bueno pero mostrárselo es aún mejor 4 no olviden el drama el diseño de ingeniería es una aventura llena de altibajos e incluso momentos de suspenso cómo fallaron algunas de sus primeras ideas quizás fue culpa de un villano llamado gravedad cómo lo solucionaron el público lo quiere saber 5 hablen con su audiencia mantengan contacto visual y hablen despacio y con claridad para captar la atención del público 6 prepárense para contestar preguntas imaginen que preguntar a la audiencia y preparen respuestas si no conocen una respuesta digan que la averiguarán y les dirán más tarde 7 y por supuesto ensayen como equipo esta podría ser la primera vez que exponen su diseño pero son muchas las veces que han oído contado una buena historia cuenten una buena historia y su exposición será un éxito